Y muy bien sean todos bienvenidos a la parte cualquiera que sea de Kaiso Mario World En esta parte vamos a continuar donde lo dejamos, pero ustedes se darán cuenta de un pequeño detalle Ay que voy a odiar por mucho tiempo Ahora ustedes se preguntarán ¿Qué estoy haciendo aquí? Es muy simple Grabé la parte anterior La grabé, todo salió bien, bonito Pasé varios niveles y se dieron cuenta Pasé la casa fantasma, pasé esta cosa Las dos veces para sacar las dos salidas Y ¿Saben qué pasó? No, se grabó el fucking audio Porque a mí... Ya, me importa La ventaja es que ya me sé más o menos como son las trampas, laberintos, etc. La otra ventaja es que siguen siendo trampas malditas hijas de su fruta madre Así que... Eso Simplemente comencemos Empezando por esta casa fantasma de los horrores del demonio, etc. Una casa fantasma Casa fantasma Kaiso Ya, a ver... Todo empezaba con... Dejame un momento, se me había olvidado algo Ok, ya volví Y empezamos ¡Bien! Oh, empezamos súper bien esto Empezamos ¡Bien! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Esta parte tiene que ser rápida O sea Hice súper bien lo anterior Tiene que ser rápido esto Bueno, no lo hice bien lo anterior vez Pero tiene que ser rápido, o sea Uy O sea Ya hice esto una vez Tiene que ser Es en serio Baja, 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 baja Y ahora Ignoren eso, please Ignoren eso, por favor Eso también Guarda Guarda Salta Eso, 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 eso Ahora sí No he dicho nada ¡Ah! ¡Por el amor de...! Ignoren todo lo que está pasando en pantalla Por favor Oh, no saben cuánto Ah, bueno Al menos estoy alegre de la vida No tengo problemas Así que No me Ah, esto me da planta Al menos ya no Me voy a enojar tanto Eso, eso ¡Ah! 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 Are you fucking kidding me ¡Ah! 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 No tengo palabras para explicar lo que sucedió ahí, no tengo palabras, es en serio que no tengo palabras, hasta yo tengo que decir que eso fue estúpido, maldito e innecesario, no no tengo palabras, que en serio que paso ahí, ok, llamita, aquí la cosa es, me voy para acá, regreso, espero, salto, eso es, ya teniendo eso, no, espera, era el revés, este aquí, ahora sí, no me voy a caer en lo que me caí la otra vez, espera, ahí, perfecto, si hubiera hecho esto video me hubiera tenido que dar toda la vuelta estúpida, dime por el amor de mil que grabé, por el amor de, no grabé, como era el rewind, no voy a hacer todo eso por nuevo, a ver si, 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 guarda, ah fuck, a ver si, 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 a está ahí, no, no puede, no como el rambo, como posee, salta, guarda, perfecto, aleluya, al menos, iba a decir que no estaba muriendo, iba a decir que no estaba muriendo, iba a decir precisamente que no estaba muriendo y lo primero que hago es morir, hace tiempo que no grabo, estoy como falto de idea, no importa, intentaré no avanzar tanto como lo hice la otra vez, intentaré que salga un video corto, intentaré, énfasis en el intentaré, dejo esto aquí, tomo este, espero el Koopa, eso ahí, tomo este y santo, ahora yo con este santo para acá, perfecto, guarda, mata esta cosa y métete aquí, la primera vez que hice eso tardé casi 15 minutos más o menos en cachar como pasar todo ese laberinto, y todo eso fue para conseguir esta Pi, que lindo, ahora no me acuerdo si la Pi se usaba a la izquierda, no, la Pi, esta Pi creo que se usaba a la izquierda, si, por aquí, salta, 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 uh, casi, guarda, ah, corre, no, 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 oh, estúpida, ya, ah, el lado positivo, este video será más cortito, no será tanto, intentaré no llegar lejos y no voy, y voy a intentar que no se dañe el audio otra vez, no me acuerdo si necesitaba las dos Pi, creo que sí, y como, nunca me salió el truco del doble grabbing, nunca me va a salir, hago un intentito, a ver, ve como lo veamos, a ver, no, no, a ver, no, 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 nada, nunca me sale, pisa este, ahora, ahora eso no había que hacer, no, bueno, ah, rewind, 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 ya, pisa los dos, I fucking kidding, rewind, 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 guarda, perfecto, what, como, espera un momento, espera, espera, ahora, sí, ah, por el amor de, no puedo esperar, qué pasa entonces, están tan, va, llévate esto para aquí, pisa esto, y pisa este, vamos, pon esto para acá, ponlo aquí, pisa esto aquí, toma esto aquí, y guarda, y, ahora, oh, es, en serio, qué pasó eso, guarda, y, pisa, eso, eso es, no, no, con cuidado, eso, 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 eso es, eso es, cruza, toma la puerta, y, aún no termina esto, guarda, porque esto va a doler, mucho, guarda, sube bien, vamos, guarda, y, salta de garra, no, salta de, a ver, nunca, a ver, salta, no, a ver, no, 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 es como, es como que, es como que, ah, lo hice, ahora, guarda, y, y eso, no tenía que pasar, pero, ay, no, nada, estoy atrapado aquí, si, estoy completamente atrapado aquí, a menos que, si, ahí, si, guarda, ay, fuck, váyate, vamos a ver si no fuera por esa, si no fuera por ese maldito, la KITU, fantasma, a ver, voy a necesitar, el, el, voy a necesitar, ser grande, la necesito bien grande, ok, eso sonó súper mal, nada, nada, ok, eso fue, si te, si te malo, y, bastante, pero, ay, pero, vuélvete, ah, ya, no importa, guarda, 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 eso, ahora sí, agáchate, agáchate, matalo, eso es, taratatataratantarán, ¿cuánto tardé la otra vez? creo que, 20 minutos, solo en esto, sí, más o menos, ah, bueno, esta vez tarde menos, ahora sí, ah, sí, eso fue lo que hice la otra vez, solo que tardé mucho más, este video no va a ser tan entretenido, porque no me van a ver morir tanto, tampoco me voy a enojar tanto, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, sube, eso es, guarda, corre, 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 baja, eso, no, un bilba no me afecta, ay, que estoy tan pro ahora, no es porque ya me pasara estos niveles y ya me sepa más o menos como es cada cosa, ¿por qué cada vez que me estoy logueando solo, me muero? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué te hice, universo? ¿qué te hice? ¿qué te hice? solo quiero sentirme bien, sentir que puedo hacer algo, ¿por qué me matas cada vez que estoy haciendo algo bien? ¿qué te hice, universo? ¿qué te hice? si, guarda, que viene a la bilbala, ah, los fucking martillos, una vez me pasó un bug super raro intentando matar a este tipo, no, eso no, pero, mejor hubiera pasado de largo, no quiero, a ver, ¿qué te traes? no, a la mierda, a ver si me sale a ver si me sale esto, a ver, con cuidado, el de abajo, ay, no tan abajo, ay, por el amor de, a ver, sé que me puede salir esto, a ver, dejen ver, ay, ajá, si, esto es como un mini atajo, para que los que jueguen Kai'So, nadie va a jugar esta porquería, nadie quiere sufrir tanto como yo, ahí está, es un mini atajo para llegar a la meta y sin darse como 300 vueltas, y se preguntan si voy a darme toda la vuelta a la próxima, ¡uh, qué fue eso! ¡No! ¡Eso no estaba antes! ¡Eso no estaba antes! Ya, no importa, ¡eso no estaba antes! ¡Eso no estaba antes! Ok, ya, ¿qué me pasa? Estoy demasiado loco últimamente, ¡me los paseo a todos! Literalmente, me los paseo a todos, ¡Oh, que soy tramposo! ¡Me los paseo a todos! Sube por aquí, ¡oh, es en serio en el último! Ya, ahora les voy a mostrar algo, si se dieron cuenta, el nivel tenía dos salidas, es decir, tiene una salida secreta o una normal, ¡No me digas! Ah, la primera vez que entré yo me pregunté, ¿por qué el nivel tiene dos salidas y amarillas? ¿Por qué? O sea, los niveles con dos salidas, ahí está, ya, por aquí está la salida súper secreta, y tengan que tener, hay que tener mucho cuidado, porque en algún momento de esta porquería, tienen que empezar a salir unos cañones, ¡Ah! ¡Uy, ya! Bueno, no son tan complicados de esquivar, pero son malditos que aparezcan de la nada, y que te disparen, y eso, ¿qué? Bueno, ya, sigue, 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 y aquí está, la llave, también tenía la opción de hacer post comentario, pero me daba flojera, prefería grabar esto de nuevo, ¡Sí! Así que, y con eso se liberaba esto, el mundo estrella, si se pregunta si lo voy a hacer, la respuesta es sí, voy a hacer el mundo estrella, pero no ahora, será cuando tenga listo este nivel, y cuando esté a punto de entrar a Bowser, ahí, ahí es cuando vamos al mundo estrella, antes no, porque no me voy a matar, ¡Ay! no quiero, esto va a ser horrible, ¡Cuadrella! Ya, eh, entonces, dejaremos este video hasta aquí, o, si, dejaremos este video hasta aquí, ya que ya hice, bastante, quería hacer un video corto realmente, para rellenar un poco, así que, dejaremos este video hasta aquí, aquí Marionix despidiéndose de todos ustedes, así que, ¡Adiósito! ¿Por qué eso? ¡Uy! ¿Lo grabo? ¡Maldita sea esa toro del mouse! Ya espero que me diste, qué bueno que puedo cortar, porque si no sería vergonzoso, ver que no puedo cortar la grabación, pero se me olvida que puedo cortar, le driven. ¡Suscríbete al canal! Gracias.